muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un vídeo muy especial para mí ya que os vengo a traer bueno noticias que seguro que algunos ya sabrías pero para mí algo que es la puta y encima es un exclusivo para la nintendo switch que más podemos pedir y nada pues que os voy a decir que vuelve el juego del mono y es el juego del mono ristán qué cojones es eso bueno pues los que ya lleváis hace un tiempo en el canal hace un tiempo ya hice un vídeo sobre el juego del mono toki un juego en el que yo jugaba un montón de ponerse un poco bien la gorra en el que yo jugaba un montón cuando era más joven y lo jugaba tanto en las recreativas como en los bares de mi barrio el juego que era una puta maravilla el juego del mono simple llamado yo la historia no tiene mucho bien el malo secuestra tu novia a tu mujer y te convierte en mono y tú tienes que ir hasta el final para transformar resolver ese problema y volver a conseguir a tu mujer y para eso tienes que pasar diferentes pantallas diferentes fases es un juego plataformero y de disparos por decirlo así ya que el mono dispara una especie de cosas por la boca una especie de pompas por decirlo así unas bolas son bolas realmente y luego va escogiendo mejores disparos puedes coger unas zapatillas para saltar más alto un casco que te proteja es decir tiene diferentes ítems que vas a ir mejorando pero no es que nos traigan este juego como le conocíamos hace años no no es que no los en remasterizados y estáis viendo las imágenes aquí detrás mío esto es una puta maravilla de verdad para la gente que desde mi generación igual los jóvenes no lo entendéis tantos esto es una puta maravilla es el juego del mono por decirlo así el toki es un hito en el mundo de los videojuegos sobre todo en las máquinas recreativas no creo que nadie de la época no haya echado por lo menos una moneda a ese juego yo me gasté un montón un montón pero no creo que nadie haya pasado sin jugar al toki para los que ya habéis jugado pues qué deciros sabéis lo que es viene con nuevos gráficos y vamos sin haberlo probado tan siquiera la nintendo switch que lo probaré este fin de semana cuando vaya a la feria de madrid ya os digo que es un juego recomendadísimo y para las nuevas generaciones por decir así hay gente que no sabréis de qué os estoy hablando también de verdad que os lo recomiendo mogollón para mí va a ser una compra segura y más que segura para mí para mí personalmente para mí va a ser una compra obligatoria tener el toki en mi estantería poder jugar a él donde quiera cuando quiera y con los gráficos que nos traen es una puta maravilla y no voy a enrollar mucho más porque como os digo todavía no tengo ni el juego cuando tenga el juego tranquilo que vais a tener gameplays en el canal o se lo analizaremos lo veremos más detalladamente y simplemente quería anunciarlos para que estéis un poco al tanto porque sale el mes que viene ya no queda nada y os informéis un poquitín más si no os fijáis de mi opinión o si me parece una pasada lo que han hecho con este juego me parece una auténtica maravilla y ahora cuando yo termine de hablar os dejaré el gameplay que subí hace tiempo por aquí para que veáis cómo era el juego antes y nada chicos con esto me despido doy paso al gameplay por decirlo así y de verdad si os gustan los juegos plataformeros los juegos que sean un poco reto y demás si os gustan los juegos arcade los juegos que había antes de las máquinas arcade el toki tiene que ser una compra imprescindible para el catálogo de vuestra nintendo switch un saludo nos vemos en el siguiente vídeo no sé si me dará tiempo a subir alguno más antes de irme a la feria y si no cuando vuelva de la feria de madrid tranquilos que tendréis el toki y alguno más un saludo y hasta otra muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como veis estamos ante una nueva partida un nuevo gameplay en este caso es algo diferente ya que volvemos a hacer la sección no empieza a hacer otra vez la sección retro vale y en este caso vamos a jugar a uno de los juegos que me maravillaban a mí cuando era pequeño y me pasaba horas y horas y horas jugando a él era recreativas y cuando no era jugando era viendo cómo jugar los demás con lo cual es un juego que pues eso siempre me ha gustado mucho mucho hacía muchísimos años que no jugaba a él así que quería mostrarlos el juego se llama toki como yo siempre le cambiaba de juegos a el nombre a los juegos para mí siempre ha sido el juego del mono vale y el juego pues eso tú eras un humano al cual habían ahora habían transformado en mono y la aventura consiste en que tenías que ir pues pasando pantallas intentando de hacer lo mejor posible las pantallas eran bastante variadas el nivel de dificultad bueno aceptable en algunos tramos un poco difícil y quería pues tenía ganas de como os digo hacer la serie hacer la serie está volver a volver a enseñar juego retro de lo que juega yo de pequeño y que lo que para empezar este es es un buen juego a impío bueno por lo menos empezamos desde aquí vamos a ver si nos acabamos con la arañita está vale hasta antes de matarle hay que aprovechar para coger eso de ahí no qué fallo como os digo ya no me acuerdo mucho qué fallo como os digo ya está la matamos es de aquí perfecto con las zapatillas estas que nos dan andamos más rápido si saltamos más también creo si es el salto es más así podemos coger el casco s y ya enseguida llegaremos al monstruo final en la serie esta no voy a pasarme los juegos ni ni nada así decir no va a ser una serie como tal vale simplemente va a ser ir muestra y mostrando algunos o varios de los juegos a los que yo jugaba de pequeño tanto en consolas como en recreativas como en casa de los amigos no sé si los gameplays durarán 5 10 15 minutos no tengo ni idea ni cuántas partidas echaré todo dependerá un poco del juego todos los recuerdos que me traiga igual en algún capítulo enseñó dos juegos pues os digo no jolín que fallo las moneditas i no me acuerdo no me acuerdo cómo era la táctica del dicho este i venga i o me pillo o no me acuerdo no me acuerdo cómo era la táctica del bicho este puntos en cada si lo hacemos bien ya está ahora sí lo hemos pasado es como veis pasamos al mundo 2 está el 3 el 4 el 5 el 6 y terminar tampoco podría ser mundos excesivamente largos tened en cuenta que a estos juegos jugaba metiendo dinero en las máquinas vale son de máquinas recreativas no sé si éste también estaba en alguna consola o no estaba en alguna consola pero yo particularmente o personalmente yo le jugaba en recreativa y claro cada partida que echaba después era dinerito al canto y te da la paga y tampoco tenías dinero excesivo como para andar no para cogemos el casco bien y acabamos con el demonio esté bien cuidado que hay nuestro mono o maldado como quemados tengo el casco puesto las ah te lo te lo te lo te lo